A ver, a esta abeja... Bien, no sé qué ha pasado. Bueno, no sé si muere. Ah, sí, sí, sí. Hay que darle tres veces. Pero el cabrón no da corazón. ¿Qué? ¡Me jodas! ¡Hostia! ¿Pero qué hace? ¡Pero qué locura es esta! ¡Se le ha ido la castaña! ¿Pero qué es esto? ¡Pero súbete, hijo de puta! ¡Hostia! ¿Pero qué locura es esta? ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¿Pero qué es esto, tío? Se había ido... Había saltado el tío a Pekín, por lo menos. ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡A menos ya no hay enemigos! A ver, creo que primero tengo que ir aquí... coger algo que hay por aquí y... Es que ¿qué hay? ¡Ah, sí, sí! Hay una cosa. Y luego ir y caerme otra vez por ahí. A ver si... A ver... Venga. Aquí vamos por los Oreos... O sea, que tengo que suicidarme, ¿no? O sea, que tengo que suicidarme, ¿no? O sea, no puedo... No puedo apretarlo con la estrella ninja, sino que tengo que ir y que me peguen, ¿no? ¡Adiós! ¡Ehh! ¡Uff! Esto... esto es... ¡Madre mía, eh! ¿Por qué estoy... ¿Por qué estoy jugando yo a esto? ¡Nooo! ¡Uff! 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 Y ahora tengo mi técnica... Cero vidas... Bueno... al menos Ahora he aprendido una técnica... La mierda de la técnica... Ceti... No, no he hecho nada. Uy. A ver, ¿qué cojones ha habido con eso? Nada. ¿Qué coño hago yo con eso? Toma. ¡Hala! Vale. Vale. ¿Qué coño se hago yo con eso? No. ¡Hala! Al menos no me he caído. ¡Qué velocidad, tío! Parate un poquito, chaval. Vale. Bueno. Ahora hay que ir para arriba. Otra vez a suicidarse por el agujero. A ver. Es que este tío se muerde de una manera un poco rara, eh. Venga. Venga. Pues peor que jugar a Sonic. Ya es decir. Venga. Venga. Tómate. ¡Ey! No. No. ¿Qué haces? No. 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 Claro que me ha sirvido el archerpon Como me den otra, ostia, me queda novia Y un corazón Ah tío A joder Con dos cojones Toma ya Hala, que te den por culo cabrón Al vacío A ver, dale a la flecha Me dice por aquí Pero si me acerco por aquí Porque la flecha me dice por ahí A ver, que coño hago yo con esto Pero que hijo de puta La puta Mi vez no he completado Si claro A lo mejor me lo he pasado No No lo he completado Que caballo jugando a esto Por Dios Bueno Al menos la experiencia ya sirve de algo Y voy a pasar completamente de esta gente Vamos Si 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 es que moverse y atacar A la vez es demasiado Venga Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Ya empezamos Venga ya 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 Vamos por las galletas al tirach El tío se queda un poco encallado Pero bueno Venga ya Ah muy bien Ahí Con la espalda Con demon souls ¡Ni puto caso! Muy bien Tres corazones Ahora eso, que no sé qué cojones hay que hacer Ahora no ha dado Muy bien, tengo que correr Como alma que lleva el diablo O no O más El problema es este Me puedo poner a correr Porque tengo que hacer el salto absurdo Que es más lento Que yo que sé Bueno, venga Un corazón Mierda, se me ha pasado A tomar por culo Hay que darle de lado Joder, se me cago en la leche Hay que darle de lado Porque así no te da él Y en principio tú le das No sé Bueno, a este le doy de frente Porque No tenía la boca abierta Pero tío, dale, hombre Algo así no me hace ni caso ¿Ves? Ni puto caso Muy bien Muy bien Eso me está más seguro ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Muere! 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 ¡Aaah! ¡Venga! Y he perdido el corazón ¡No! ¡Joder con la cámara! ¡Aaah! ¡Toma! Me da pero al menos no me caigo Hay que poner el bizcocho este Y otra vez hay que ir por arriba ¡Madre mía! ¡Pero como coño me pase yo esto! ¡Eh! 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 No me explico como demonios me pase esto Que creo que me lo pase a la primera O casi A lo mejor iba a... Iba disparando... Y era más seguro así... No sé... Bueno esta técnica ya la conocía ¿eh? ¡Muere! Esto no es bueno... Yo ya yüzbas ład... No sé si tiene la abeja... me da un coltón cambia la expresión esto tiene una inercia Ah, si es que me va a matar Esto es Esparta ¡No! ¡Oh, checkpoint! Pero hay checkpoint Pero si muero Los enemigos se respawnean Como Dark Souls Esta gente de edad misionarios Bien Esto si que es hardcore Dark Souls es una imitación ¡Ole! ¡A tomar por el culo ya! ¡Mira, cabrón! ¡Uy, joder! Otra bolita Ahora La flecha me dice por ahí Pero allí También hay que ir Pero allí también hay que ir ¡No! ¡No!